¡Avanza, avanza, avanza! ¡Vamos equipo, vamos! Oye, ¿tú crees en Dios? ¿Eh? ¿Que si crees en Dios? Depende. ¿Cómo que depende? ¿Depende de qué? Coño, pues no sé, pues del día que tenga o... ¿Qué pasa? ¿Todo bien? ¿Se te ha muerto alguien o qué? No, 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 que es que no lo sabía si creía eso, no, nada más. Ah. Yo tampoco creo, ¿eh? Pues tú fuiste a los marianos. Maristas, pero ¿eso qué tiene que ver? Pues yo no sé, tú sabrás, yo fui al público. Es que hay una movida que es que me tiene un taladrao. ¿Te la cuento? Vale. Vamos a ver. ¿Tú sabes que nosotros venimos del mono? Sí. ¿Las personas que venimos del mono? Que sí, que sí. ¿Entonces por qué hay monos? Hostia. Sí, 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 sí. Joder, pero eso tiene que estar investigado, ¿no? ¿Has mirado a ver en foro coches? ¿Qué coja en foro coches? Es que eso es tanto inventado. Coño, ya sí, pero bueno, eso tiene que estar en algún lado. ¿En el internet? Ya, si lo he mirado, lo que pasa es que igual está en inglés, ¿no sabes? Ay, coño, fijo. Fua, qué putada, tío. Va. Qué súper inglés, ¿eh? Porque es buena esa. Anda, que no los monos, tú. ¿Te han de mentirar? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No!